Cada vez que en el siguiente programa un concursante diga, oído, te presentaremos una novedad. ¿Qué dice oído cuando lo que querría decir es, hazlo tú si es tan fácil? Novedad. ¿Qué dice oído cuando está pensando, le pongo un nombre francés y esto cuela? Novedad. ¿Qué dice oído mientras piensa, esto viene emplatao, tiene un pase? Novedad. IKEA, tantas novedades como las cosas que más pasan.